Las alianzas público-privadas son un acuerdo entre el sector público y el sector privado para ejecutar proyectos de diversa índole. En estas alianzas, el sector privado participa en la financiación y ejecución de proyectos a largo plazo, permitiendo que la iniciativa se desarrolle de forma integral. Bajo este esquema, los empresarios privados podrán invertir en construcción, equipamiento, operación y mantenimiento, modernización, reparación o ampliación de estructura nueva o existente. Administrativamente, esta figura ofrece ahorro de tiempo, agiliza procesos, mejora la eficiencia y potencia la innovación. Las alianzas público-privadas son un instrumento para crecer y seguir impulsando el desarrollo de obras y servicios públicos que la ciudadanía de Costa Rica necesita. ¡Gracias!